Hola, buenos días a todos, a todos los amigos que nos acompañan los sábados, a los de siempre y a los nuevos. Hoy vamos a tratar de indagar sobre un tema que hemos llamado ¿Aprender a mantenerme presente puede ayudar a mi salud? Bien, como siempre, les recomiendo que no polemicen intelectualmente sobre lo que estemos diciendo aquí Sino que traten de encontrar si en sus vidas sucede algo de alguna manera parecida a lo que aquí estamos mencionando Por supuesto que en estos minutos que le dedicamos no vamos a entrar en todos los casos del mundo Ni en particularmente lo que le pase a una u otra persona Pero sí en generalidades a partir de las que uno puede buscar su propia vivencia con respecto al tema Vayamos entonces a cómo puede afectar el mantenerme presente A mi estado de salud Todos valoramos la salud Cuando alguien de nuestro entorno enferma gravemente O hasta cuando alguien fallece y nos encontramos en esa circunstancia con familiares y amigos Siempre hay alguien que recuerda que lo único importante es la salud Algunas personas consideran que la salud es básicamente la ausencia de enfermedad Sin embargo, la definición de salud de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud Considera que la salud no es sólo la ausencia de enfermedad Sino que se debe considerar también los aspectos mentales y emocionales y los aspectos sociales Y que una buena salud tiene que incluir todos esos aspectos No nos olvidemos de eso Sabemos qué hacer normalmente cuando algo nos duele En nuestro cuerpo Vamos al médico O conocemos alguna recetita La aplicamos Y suele la cosa mejorar Pero cuando lo que sucede es algo que sentimos Que sentimos un malestar vital Sentimos pensamientos llenos de preocupaciones Emociones perturbadoras y duraderas Tensión física y mental Pues sucede que muchas veces no sabemos cómo manejar Más allá de eso, supongo Que algunos de ustedes intuyen Igual que me pasa a mí Por experiencias propias Que muchos casos de Enfermedad ya orgánica Como hipertensiones Infartos Problemas relacionados con el digestivo Como gastritis, úlceras Colon irritable Etcétera, etcétera Tienen que ver con factores emocionales Empiezan Por un cúmulo de Tensiones, emociones Contradicciones Que se van como alojando ahí En forma de tensiones A veces durante toda la vida Y que tienen que ver Con estos factores emocionales Y con las formas que tenemos de pensar Y de afrontar La vida que nos toque vivir Y no tiene que ver con que nuestra vida Esté más colmada de bienes materiales o no Tiene que ver básicamente Con esto otro Con cómo afrontamos Lo que nos toca Intuitivamente sabemos esto Pero ¿Sabemos cómo desengancharnos De estos factores que nos matan Silenciosamente? Y cuando digo factores No quiero que se queden Pensando Que factores es algo como externo a mí ¿No? Que es como un virus Que viene Y este factor Yo lo puedo eliminar así Con un antibiótico Con un antiviral No Cuando me refiero a factores Son cosas que uno hace internamente Operaciones Que uno hace dentro de sí No es nada ajeno a mí Soy yo Así que Igual que vamos al médico Para que nos saque Un problemilla Solemos esperar Que para estos malestares interiores También Una ayuda externa Nos saque del problema Y rápido Pero este tipo de malestares Solo Los podemos curar Nosotros mismos Si queremos una Curación Y de una forma Duradera Aunque algo o alguien Nos sirva de guía En el principio Somos nosotros Los únicos Agentes Que nos provocamos Esas maneras De afrontar la vida Y somos nosotros Los únicos Por tanto Que necesitamos Desaprender Muchas conductas Actitudes Interpretaciones Que nos llevan A ser Nuestros Agentes Perturbadores Entonces ¿Qué obstáculos Encontramos Para curarnos A nosotros mismos? Para que nuestra salud Sea mejor ¿Qué cosas hago yo Que no me permite Estar como en un estado De salud Bueno Vital? Pues yo diría Algunas cosas Que no serán todas Pero quiero que ustedes Busquen Si algo de eso Lo reconocen Dentro de ustedes mismos Primero que no sabemos Cómo Ni por dónde empezar Nos sentimos simplemente mal De alguna forma Variada De unos a otros Le damos vueltas Al pensamiento Buscando una salida O una solución Que por supuesto El pensamiento No suele saber dar Otra cosa Es que en nuestra Ignorancia Creemos Que sufrimos Por causas Externas Y solemos Caer en análisis De la situación De la situación Externa Por supuesto Y en querer Cambiar Algo puntual Fuera Y a veces Dentro De nosotros mismos A forzarnos En cambiar Alguna conducta Alguna cosita Por otro lado Y muy importante Creemos que siempre Tenemos razón Que yo sé Lo que me pasa Aunque contradictoriamente No sé para qué hacer Pero yo Creo que sé Lo que me pasa Y que son los otros O las situaciones externas Las que me están perturbando Esto me impide Por supuesto Aprender Abrir Mi espacio Para comprender Porque yo ya Me lo estoy cerrando Pensando Que yo Ya me las sé Todas He vivido ya muchos años ¿Cómo no voy a saber Qué hacer? O qué es lo que me está perturbando? Porque un hijo Ha perdido el trabajo Tiene problemas Con su pareja Lo vemos débil O está enfermo O a cualquier otra persona O a mí mismo Sufrimos Sufrimos Anticipando Imaginando Un curso fatal De todos esos acontecimientos Y como esto lo hemos hecho Toda la vida Sufrir nos parece De lo más normal No hay otra manera De vivir Para nosotros Vamos a recapitular Un poquito Somos Ignorantes Como decíamos antes No sabemos Por dónde empezar Ignorantes Y además Poco interesados En nosotros mismos Realmente Poco interesados En nosotros mismos Somos poco serios Con nuestro interés No queremos comprender En realidad Queremos salir Del problema Cuanto antes Ese es el objetivo Que por supuesto Que tenemos Y por eso Nunca salimos de ahí Porque nunca Nos damos tiempo Para comprender nada Otra cosa es Que nos identificamos Con esos pensamientos Y emociones Que nos invaden Y creemos Que yo Es que yo soy así Yo soy así Sigamos Un poco más Culpamos A las situaciones externas Estamos recapitulando Cosas que hemos dicho Nos forman un poco Más sucinta Culpamos A las situaciones externas De lo mal Que me siento Y además Nos resistimos A ellas Y a lo que sentimos Cuando estamos Frente a ellas Y esto impide Mirar Hacia nosotros Como agentes De parte Del malestar Que tenemos Y nos impide Aprender A ver las cosas De otra manera En consecuencia Luchamos Con lo que sentimos En lugar De observar De observar Y comprender Con lo cual Perpetuamos El malestar Y luego Nos consolamos Pensando Que en el futuro La cosa Tiene que mejorar Pero este tipo De cosas No mejoran Con el tiempo No mejoran Solas Requiere De nuestra Intervención Así que bueno Les propongo Que nos preguntemos Si desde Este panorama Tenemos alguna Posibilidad De curarnos A nosotros mismos Veamos Que alguien Que quiere Fabricar Máquinas Debe estudiar Bastante Sobre ello Que alguien Que quiere ser Médico Estudia Largos años Para ello Para ser Carpintero O evanista Lo mismo Al principio Cuando se empieza No se hace Sino destrozar Madera Pero Con el aprendizaje Se avanza Y se hacen Cosas muy bellas O muy útiles Los que se dicen Interesados En llevar Una vida Plena Llena de salud En un sentido Integral Global Como nos decía La definición De la Onza ¿Seremos capaces De ser tan Dedicados Para aprender A curarnos A nosotros mismos? ¿Somos capaces De asumir Ese compromiso Con nosotros? No conmigo Ni con nadie Que les diga Que eso sería Bueno Esto no es Para tomarlo A la ligera Igual que Hacer unos estudios Requiere Preguntarse Tomar Decisiones Que van a Implicar Un tiempo De tu vida Una dedicación Regular También Aprender a vivir Saludablemente Requiere Una importante Decisión Porque implica Un compromiso Con mi interés Y con Mi acción Regular En ese sentido Calcúlenlo bien No basta Tener una Ideita Un anhelo Como cuando decimos Me gustaría Pero Eso no nos Lleva a ningún sitio Tenemos como Ese anhelo Eso que suena Bien Sí Que yo debería Pero nos gana La pereza El desinterés El desinterés Por nosotros Pero bueno Si usted es capaz De tomar Tal decisión Entonces Necesitará Una herramienta Para empezar Como el carpinter Necesitará Estudiar Y esta herramienta Imprescindible Es la atención Intencionada Hacia Uno mismo Y como toda herramienta Al principio La vamos a usar Poco Y con poco acierto Pero así son Todos los comienzos Aunque Haciéndolo Todos los días Hará usted Descubrimientos De aspectos De usted Que nunca Antes había visto Antes No había Reconocido No era Consciente De eso Que estaba Dentro Y que uno Como nunca se fijó Pues Pasaba totalmente Desapercibido Y todo eso Esos descubrimientos Y esa Sensación De que yo Puedo Puedo Conmigo Puedo Hacer cosas Conmigo No porque nadie Me lo está diciendo Sino que yo Lo siento Que puedo Eso produce Una gran alegría Sorpresa Y fuerza Una sensación De capacidad Porque usted Ganará sensibilidad Y claridad Para con usted mismo Y de una forma Vivida No leyendo un libro No con las ideas Sino Por su propia Vivencia Por su propio Esfuerzo Por su propio Tomar Conciencia De lo que Realmente Hay Dentro de uno Y empezará Entonces A practicar Esto Todos los días Prestará atención Por ejemplo A una cosa Más sencilla Como Prestar atención A su cuerpo No es tan complicado A sus sensaciones físicas A su postura corporal A esos hábitos Que uno tiene Cómo se sienta Cómo camina Camino rapidísimo Camino Despacio Camino Divagando En cualquier cosa Observo Mis pensamientos Esos pensamientos Errantes Que se cruzan Cuando estoy Haciendo cualquier Otra cosa Y lo observo Observo Los estados De ánimo Que tengo A lo largo Del día Porque siempre Estamos en esa No hay Estados de ánimo No hay Digamos Vacío De estados de ánimo Siempre Existe Alguna emoción Que nos Que nos Acompaña Así que Usted puede Aprender A observar Todo eso Y en definitiva A acercarse A ese Desconocido Que es usted Para usted Con todo esto Aprenderá A dejar de vivir En la superficie De sí mismo Para descorrer La cortina Que da paso A su propio interior Que es donde Se cocinan Las enfermedades Los sufrimientos Pero también Donde se cocina La comprensión La alegría Y el saber hacer Con uno Comprenderá No intelectualmente Sino por su propia Vivencia Que la ignorancia De nosotros Nos lleva A hábitos Nocivos Con nosotros mismos Y que se traslucen En nuestras relaciones También Como la agresividad La ira El resentimiento La melancolía El aburrimiento El sinsentido Y hasta la enfermedad Aprenderá A no alimentar Sus reacciones Emocionales Estas automáticas Que no salen Ni a sus pensamientos Involuntarios Que pueden llevarle Fácilmente Si se trata De algunas Preocupaciones A la ansiedad O a la depresión Para ello Para ello Siempre tenemos Tensionada Sería un desperdicio Sería un desperdicio Pues utilicemos Nuestra capacidad Atencional Que es inmensa Pero que está Infravalorada Y hasta desconocida Y hasta desconocida Y utilicemosla Para nuestro favor Igual que un aprendiz De carpintero Deberá aprender La actitud Adecuada En su trabajo Así nosotros Vamos a ver Ahora Cuál es la actitud Adecuada Para que esta Atención Esta observación Sea útil Para procurarnos Una vida Saludable Vamos allá No basta con Prestar atención La cosa es Cómo Prestar atención Qué tiene que Acompañar A eso Vamos allá Ya dijimos Que Dirigimos Nuestra atención Hacia nosotros Mismos En el momento Que estamos Viviendo Ahora Y aquí Y que además Vamos allá Debo hacerlo O necesito Hacerlo Con cariño Hacia lo que estoy viendo Sin hacer juicios Sobre lo que estoy viendo Observando Sintiendo Y con curiosidad De explorador Sin decir nada Sin pensar nada Sin juicios Sobre lo que Yo tengo En mi foco De observación Estaría bueno Que un explorador Que fuese buscando El lago Tanganyika Díjese Ay, pero qué feo Ay, pero qué grande No me gusta No, simplemente Observa Observa lo que hay Y toma nota Así que Tomen nota De cuál ha de ser Nuestra actitud Y para que Nos situemos un poquito En la actitud Recuerden Seguramente Muchos de ustedes Habrán vivido En su niñez Adolescencia Y demás Cuando Estábamos en el colegio En la escuela O en la familia Incluso Y teníamos que Aprender cosas Estábamos un poco Obligados a eso Y Que muchas veces Nos sentíamos Como Despreciados O que Nos llamaban la atención Si no nos sabíamos algo Si no lo habíamos Comprendido Nos sentíamos Juzgados O prejuzgados Por algo que Habíamos hecho En el pasado Y ya nos tomaban Por Que éramos así O asados Eres un perezoso O eres un no sé qué Y nos quedábamos Ya como incómodos Nos sentíamos Juzgados Y ya ¿Qué pasa? Se nos quitan Las ganas de aprender Ya nos cerramos No nos interesa Eso que nos están diciendo Porque lo sentimos Como un foco de problema Si me equivoco Mal Si no lo estudio Peor Siempre Había alguna incomodidad Cuando nos sentimos No queridos No aceptados Forzados A hacer algo Por simplemente Temor a un castigo Entonces Si ustedes Reconocen esto Démonos cuenta De que La actitud Con la que nosotros Vamos a observar Va a ser la que sentimos Correcta Y necesaria Para avanzar Y desarrollarnos Eso quiere decir Siendo Afectuoso Con uno Sin criticarme Permitiéndome Observar Lo que soy Como soy Lo que surge Lo que estoy sintiendo En ese momento Lo que pienso Todo eso Las tensiones Que tengo La reacción Que estoy teniendo Sin criticarlo Y además No se olviden De la curiosidad Explorador Una curiosidad Abierta Para indagar En mí Sin temor Como jugando Como los niños Abren juguetes Destrozan Cachivaches Para ver Qué es lo que hay Dentro Sin ninguna Crítica Sin ningún Problema Bien Decíamos que Muchas enfermedades Y todo malestar Emocional Tiene buena parte De su origen En nosotros Y que por eso Necesitamos Llevar Nuestra atención Sobre nuestra Propia vida Interna No nos olvidemos De eso Y si actuamos Regularmente De esta forma Podemos caer En cuenta De que a lo mejor Me pongo agresivo O me enojo Aunque no lo demuestre Al sentirme amenazado De alguna manera En algo de mí Ya sea En mis ideas Porque me la han criticado En mis creencias Porque alguien manifestó Algo como muy contrario A lo que yo creo En mi imagen de mí Y me he sentido Un poco ofendido En mi valía No han confiado En lo que yo Fuese capaz de hacer En mis afectos Quizás me he sentido Así como algo Traicionado Despreciado Con lo que yo los quiero Y nos sentimos mal Descubriremos Que nos sentimos así Por todo eso Y no por lo que alguien Dijo o hizo Realmente Porque eso que alguien Dijo o hizo Fue solo El disparadero De mi reacción Me daré cuenta Mejor para mí Dentro de mí Mejor en mi relación Con personas Con personas No solo con las que me caen Bien de entrada Porque son muy parecidas A mí No me ofrecen Ningún frente problemático Sino con aquellas Que piensen distinto Que las considere diferentes En muchos aspectos Y eso también revierten Y eso también revierte en que yo Me sienta mucho mejor conmigo Me daré cuenta De eso Si me observo Y desgrano Lo que a mí me está sucediendo En el momento Así que no te parece Que vale la pena Dejar de ser Ignorante De ti Pues todo eso Y mucho más Puede mejorar Cuando Asumes La responsabilidad Sobre tu salud Global No por pedacitos Sino con todo Tu Y recuerda Que la herramienta Imprescindible Primera que vas a necesitar Es la atención Intencionada Sobre ti Por eso nosotros Hacemos tanto énfasis En eso Es la mejor Medicina Siempre la llevas encima Y además Es gratis Aprende a apreciarla Si después de toda esta Perorata Te parece que Aún te resulta Complicado Entrar En ti Siempre Tienes a mano Los cursos Que nosotros Ofrecemos Que además Son gratuitos Nos hemos esforzado Todo lo que hemos podido En hacerlos Lo más sencillo posible Y están a tu mano Así que A todo aquel Que les interese Les animamos A que tomen Las riendas De su vida Y que puedan Aprovechar Estos cursos Empezar por lo más sencillo En nuestra Aula virtual ¿No? Se llama Campus Punto La atención Al presente Punto com Matricularse Uno mismo Y comenzar Uno va ahí A su ritmo Pero Les invito A que sean Regulares Y serios En su trabajo Pero sin perder el lugar Muchas gracias Y hasta otro sábado Gracias Gracias